Este es mi nuevo departamento, para que lo conozcan, tiene su cocina y su mueble, chavana, cena americana, el chis living, tiene su balcóncito, todo fríamente calculado, tiene el dormitorio, vista oriente, se ve el escritorio, el washing closet. Y eso sería todo el recorrido, tour, conociendo el departamento. Y este es el baño, el underwater, la tina, la ducha de lejos y yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!